Y no solamente el ataque a una mujer, sino también las amenazas a toda una familia. Por eso estamos con Adriana, con la hermana de la víctima de violencia de género, tu hermana, pero vos también víctima de las amenazas de este hombre. Es algo que ya no tiene, no sé si no tiene límite o cómo él se puede manejar así, tan impune a cómo vino acá a la puerta de mi casa, armado. Vino armado, él venía en la camioneta armado, y con la otra mano hacía una videollamada a tu hermana contándole lo que estaba haciendo. Hacía una llamada telefónica diciéndole que venía acá a mi casa, a matarme. A matarme. Tal cual. Un hombre que después de mucho tiempo tu hermana tomó coraje, se animó a denunciar, estuvo preso muy poco tiempo, salió y sigue haciendo exactamente lo mismo. Veinte años hace que mi hermana vive hostigada por este señor. Yo tengo también tres sobrinos que la están pasando no mal, sino peor, donde este señor vive en constantemente manipulación hacia esas criaturas, donde es tu mamá esto, tu mamá lo otro, dame con tu mamá. Cuando él tampoco puede llamar a los menores por teléfono con la perimetral que tiene, ningún familiar se puede comunicar con mi hermana y de hecho lo hacen. Se presentan en su domicilio queriéndola sacar afuera, diciéndole que la casa es del señor. Y se vive así, cuando son nietos, cuando son sobrinos, cuando a su vez su familia tiene hijas, mujeres. Imagino que después de todas estas amenazas, todas estas tesorias, ustedes siguieron haciendo la denuncia, llamando a 911. ¿Qué pasó? Porque él sale en libertad en diciembre, sale con esta perimetral. Con lo cual, ustedes, imagino que cada vez que él rompía esta perimetral, llamaban a la policía. La policía va al 911, sí, pero ¿qué pasa? Es cuestión que mi hermana siempre saliendo bajo amenaza, que es entendido porque yo lo entiendo hoy, que es una persona que también necesito un tratamiento, porque él en todo momento amenazándola salí y decí que yo acá no estoy. Cuando mi hermana sale y tiene que salir, no, váyanse que acá no hay nadie. Y la policía se va y él está dentro del domicilio. Eso me pasó el día domingo. Cuando él, yo la llamo a mi hermana, mi hermana estuvo internada en Clínica Juncal el día miércoles, donde pierde un embarazo de cuatro meses. Sale de alta el día viernes a las ocho de la noche, donde la iba a ir a buscar yo. Yo ya presenté todos esos mensajes en fiscalía, donde mi sobrino me pone que no vaya, que le iba a buscar a su padre, a mi hermana, cuando no puede. El jueves, mi sobrino me hace salir de adentro de la clínica diciéndome que el padre estaba yendo. Le digo, no, Franco, que no venga. Estaba alertada en el sanatorio Juncal de que este animal la estaba hostigando. Cuando salgo de Juncal, el señor me quiso chocar con la camioneta, cruzando un semáforo. Bueno, le doy aviso a mi hermana, le digo, mirá, le digo, este señor me está esperando afuera, tengamos cuidado. Mirá que ya estaba, que no queríamos que entre. Bueno, bajo manipulación de los menores, diciéndole que él la iba a buscar. De hecho, la fue a buscar con un ramo de flores a la clínica con los hijos. Bueno, el día domingo le hago una llamada preguntándole cómo estaba su salud, donde la noto rara, la cara muy hinchada, donde ella me dice, no, estoy bien. Habrá sido por la transfusión de sangre que me hicieron. No, me quedo tranquila. Le insisto, Laura, vos estás bien. Y ahí mi hermana está ya en llanto, y estaba este señor ahí. Y me dice, está acá. A él le saca el teléfono y dice, mirá, hija de P, lo que le voy a hacer. Te la voy a degollar. Te voy a matar a vos, a tu marido, a tu familia, y a quien se meta. Tuve que llamar el 911 cuatro veces, donde le digo, soy la hermana de María Laura Salma, le doy la dirección. Llega la policía, mi hermana sale y le dice que él ya se había retirado, que va, no le dice que no estaba. Me voy a la policía, yo una vez que él se retira del lugar, hacer la denuncia, voy a la seccional que me corresponde. No me tomaron la denuncia. Me mandaron a Bursaco, a familia. Tampoco me la tomaron. Termino a la una de la mañana en la tercera de Temprla, y donde ahí sí me toman la denuncia, salí a las dos y algo de la mañana, con mis hijos sin comer, dormido, salió a un auto, con miedo. Obviamente sabía que si yo lo denunciaba, él me iba a venir a matar. Y de hecho, el día martes, vino y atentó contra mi casa, contra mis hijos, contra mi familia, donde este señor ya no tiene, la verdad, anda como un loco, con su camioneta impune, y queriendo matar a todo el mundo. ¿Luría? No entiendo. No entiendo cuando tiene sobrinas mujeres, cuando tiene una madre mujer, cuando también esta gente, sus padres el día miércoles, yo paso por la puerta de su domicilio, porque viven acá a la vuelta, y el señor viene a comprar todos los días a la distribuidora acá enfrente, porque tiene un almacén. Jamás, jamás, yo tuve un problema con ellos, y ellos me quisieron golpear, los dos, donde yo me fui corriendo, ese día, con mi hija menor, de 13 años, que también tiene un problema de salud, esta gente persiguiéndome, yo corriendo, en una cuadra. Bien, enseguida vamos a retomar el contacto con nuestra compañera, que está haciendo esta nota, con una denuncia realmente terrible, por enésima vez, el ataque a una mujer, por parte de un sujeto, que en este caso, ha valido la casa. Enseguida vamos a volver.